Sí, muy buenas noches. Nosotros seguimos en esta cobertura especial desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya listo el comando, listo para dar este balance final sobre lo que ha sido la jornada electoral de este domingo 9 de diciembre. De inmediato vamos a escuchar palabras del Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para toda Venezuela. Saludo de nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos los compañeros, almirante en jefe, comandante estratégico operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior. Como siempre aquí, nuevamente, al final de una jornada que celebramos a todo lo ancho de nuestro territorio nacional. Celebramos porque ha sido una victoria del pueblo de Venezuela, una victoria de la democracia, una victoria de Venezuela. Felicitaciones, Venezuela, nuevamente, por darnos la oportunidad de celebrar en paz estos comicios que vienen a cerrar un ciclo de elecciones que se han venido celebrando en Venezuela para impulsar nuestra propia democracia, la que nosotros nos dimos, la protagónica, la participativa, la revolucionaria, la democracia auténtica. Esa es la democracia que nosotros nos dimos a partir de 1999 con nuestra Constitución, la que defendemos hasta la muerte, nuestra Constitución. Porque ahí está todo, ahí están todas las reglas del juego. Están las reglas políticas, las reglas socioeconómicas, las reglas internacionales, de la política internacional. Ahí está todo, en ese libro que nos regaló el mismo pueblo con su participación. Y esta jornada de participación popular, donde el pueblo ha salido nuevamente a ejercer su derecho humano y político consagrado en la Constitución, en esa Constitución, bueno, es un hecho que pone un punto en el texto de la historia de nuestra República. Son 25 elecciones y ya podemos decir a todo el pueblo de Venezuela que ha terminado un proceso electoral que le da autenticidad, le da fortaleza a nuestra democracia, porque ya todo ha transcurrido en paz, en paz, la paz que todos los venezolanos clamamos, merecemos y por la cual todos debemos fortalecer, defender y proteger. La paz de la República. Sin paz no hay nada, no hay progreso, no hay felicidad. Sería la guerra, pues. Y la forma de dirimir nuestras diferencias en el campo político ideológico es sufragando, en paz, repito. Entonces, todo el despliegue que ha hecho nuestra Fuerza Armada, acompañado de todos los funcionarios de la Policía Nacional, regionales, de los funcionarios de las instituciones, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, todo, del Consejo Nacional Electoral como órgano rector, todo sumando para que este proceso, como lo estamos anunciando y como le estamos informando al país, haya terminado como está terminando. Felicitaciones nuevamente, Venezuela. Y quiero, pues, que todos los participantes, el compañero ministro Néstor Reverol del Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nos dé los pormenores de todo este proceso, así como también el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que nos dé un balance rápido, breve, de lo que ha sido la jornada democrática del día de hoy. Éxitosa. No se puede decir otra cosa. Éxitosa. Y Venezuela debe seguir su rumbo de participación popular para que las instituciones, para que la paz en la República, siga siendo un hecho concreto, un hecho real, un hecho de la cual todos nosotros, venezolanos y venezolanas, nos sintamos orgullosos. Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gracias, mi gran jefe. Muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Una vez más, los venezolanos y venezolanas han salido a ejercer su derecho político del sufragio dentro de una democracia participativa y protagónica. Una vez más, nuestro pueblo, bravío pueblo de Venezuela, ha salido en paz. Y se ha garantizado la seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hemos puesto todos nuestros hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado, más de 150 mil hombres y mujeres, a la orden del Comando Estratégico Operacional para garantizar la seguridad de los venezolanos y venezolanas y de sus bienes. Y ha sido totalmente un éxito. Queremos felicitar a los hombres y mujeres de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado que han creado un binomio perfecto para garantizar la seguridad integral de esta importante fiesta electoral. No se presentó ningún hecho de gravedad. Sin embargo, una situación aislada en el Estado de Tachia, en el municipio de Fernández Feo, en la parroquia de San Lorenzo, un parapentista de 39 años de edad cayó sobre unas líneas de alta tensión de Corpolet y se tuvo que suspender el fluido eléctrico, el servicio eléctrico, y en este momento está en proceso de rescate por parte del sistema de gestión de riesgos. Es la única novedad aislada que tenemos en este momento. De hecho, pues, todo el territorio no reporta ninguna novedad grave, garantizando el éxito. En paz, nuestro pueblo de Venezuela. Se mantienen las restricciones hasta mañana en la noche, publicadas en la Gaceta Oficial, y una vez que culmine la Operación República, continúa el dispositivo Semana Santa Segura 2018 para seguir garantizando la protección al pueblo de Venezuela. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su despliegue para el Plan República, ejecutó completamente la segunda fase de esta operación, con éxito. En este momento se da inicio a la tercera fase. Esta tercera fase consiste en el repliegue. Una repliegue que se extiende por varios días. Nosotros queremos, primero que todo, felicitar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal de oficiales, tropas profesionales, tropas alistadas, la milicia bolivariana, a todos los funcionarios que participaron en esta actividad, más de 400 mil funcionarios militares y no militares, que ejecutamos esta operación. Agradecimiento profundo a todos. Agradecimiento al Ministerio Público, agradecimiento a los órganos de justicia, agradecimiento al Ministerio del Poder Popular, Justicia y Paz, que allí van todos nuestros policías, todos nuestros órganos de seguridad ciudadana. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, nosotros continuamos. En esta fase de repliegue se mantiene un patrullaje intensivo y constante. Y las zonas de seguridad se extiende todavía el periodo de estas zonas de seguridad precisamente para garantizar el despliegue ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Estamos haciendo el monitoreo permanente y continuamos. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Repito, como lo han recalcado, lo han resaltado los compañeros, ministro, comandante estratégico, la jornada bellísima, democrática. Y saludamos y agradecemos, como siempre, todas las instituciones que hicieron posible este proceso. Este proceso que el pueblo se merece, que el pueblo mismo se da. Así pues, que felicitaciones a todos. Recordamos hoy 9 de diciembre nuestra gran victoria en Ayacucho, nuestro gran mariscal de Ayacucho. Y recordamos también lo que dijo Cipriano Castro. Un día como hoy, en 1902, cuando se atrevieron a agredir a Venezuela, potencias extranjeras, y dijo, han osado hollar el suelo sagrado de la patria. Y terminó diciendo en esa proclama, Cipriano Castro, 1902, terminó diciendo, hagamos votos porque vengan más sucres. Y sigamos escribiendo las páginas gloriosas de la independencia y la libertad de Venezuela. Así terminamos hoy, con esta jornada exitosísima, feliz, en paz, defendiendo nuestra independencia, nuestra libertad, y la vida de la República Bolivariana de Venezuela. Que viva Venezuela, y que viva el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, queridos hermanos, compañeros, compatriotas, de todo el pueblo de Venezuela. Bien, escuchaban entonces allí el balance que ofrecía el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al cierre de esta jornada electoral de este domingo 9 de diciembre. Ha dicho, triunfó la paz, el pueblo venezolano una vez más ratificó la democracia en el pueblo de Venezuela, y por supuesto, su deseo de seguir siendo un país libre y soberano, y de elegir a sus autoridades a través del voto. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.